AMLO firma decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte. El presidente Andrés Manuel López firmó y presentó el decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte. Aseguró que esto generará un crecimiento en la zona fronteriza. Reveló también que la Secretaría de Economía estará ubicada en Nuevo León. Se cumplirá con el traslado de la Secretaría y será aquí en Nuevo León. El mandatario aseguró que el programa especial para la frontera norte sea pensado así. Hemenaje a los emprendedores del Estado. Vamos a apoyar con estímulos fiscales la zona norte del país, de manera especial. Toda la franja fronteriza con Estados Unidos. Dio a conocer que el proyecto va a tener efecto a partir. Del 1 de enero de 2019. Aquí la información flecha hacia abajo. Secretaria de Economía trabajará en tres programas prioritarios. Graciela Márquez. Colín, secretaria de Economía, reveló que durante la nueva administración se trabajarán en tres programas que serán prioritarios para la. sociedad mexicana, manifestó también el objetivo que se tiene de que más regiones del país participen en el mercado exportador. Programas sociales e inversión pública por su parte, Carlos Urzua, secretario de Economía, reveló que la Secretaría de Hacienda y. Crédito Público se reduce un 17,4% para poder generar un ahorro que será beneficioso para los programas que se. Llevarán a cabo. Además de explicó que se busca redirigir el gasto público hacia áreas estrategias para eliminar el gasto. Superfluo, se renovará de manera profunda el sistema de salud. López Obrador reiteró que el sistema de salud será renovado. De manera profunda teniendo el objetivo principal de mejorar los servicios para la población. Con el dinero se renovarán las. Instalaciones del ISSST y el Seguro Social. Ocho estados del sur sureste se verán beneficiados. Apoyos para jóvenes, adultos mayores y discapacitados. El presidente también reveló los apoyos económicos que se les otorgarán a los jóvenes discapacitados y personas de la. Tercera edad. Explicó que todos los jóvenes que se encuentren estudiando el nivel medio superior recibirán una beca de 800. Pesos mensuales, los cuales se entregarán de manera directa. No habrá intermediarios ni ninguna organización que reciba el dinero. La. Entrega va a ser de manera directa a los ciudadanos. Asimismo, reveló que con el programa de becas para el. Bienestar. 600.000 familias pobres se verán beneficiadas al igual que los adultos mayores y los discapacitados. Las personas de la tercera edad, ya sean pensionadas o no, jubiladas o no, recibirán 1,274 pesos mensuales, esto con el propósito de. Que se les retribuya todo lo que han hecho a lo largo de su vida. 3.000 millones de pesos. Costará este programa para adultos mayores de Nuevo León. De igual manera, los discapacitados obtendrán una ayuda de 1,274 pesos mensuales. Serán 8.618 discapacitados los beneficiados por este programa. ¡Suscríbete al canal!